Si quieres saber cuánto se gasta en un viaje, desde Perú hasta Venezuela, quédate hasta el final de este video, para que lo descubras. Luego de 5 años viviendo fuera de Venezuela, decidimos regresar. Salimos, en Lima, desde Plaza Norte, con la compañía Siva, hasta Tumbes en un viaje que dura aproximadamente 22 horas, salimos a las 11 de la mañana, y la única parada que hicimos fue a las 2 de la tarde. El viaje duró un poco más de lo esperado, ya que llegamos a Tumbes a las 12 del mediodía. En el mismo terminal privado de Siva, hay taxis que te pueden llevar hasta Guaquillas, hicimos un grupo de 4 personas, y el taxi nos cobró 10 dólares, a cada uno, y hacen un cambio de carro en la frontera, ya que los carros peruanos no pasan a Ecuador, ni viceversa, esos 10 dólares incluyen ambos taxis. El taxi de Ecuador nos dejó en una agencia de viaje, pero como no nos dio mucha confianza, decidimos caminar y buscar otra, no están obligados a irse con la agencia que otra persona les diga, muchas agencias quedan cerca, busquen una que se ajusten a ustedes. Traten también de ir ustedes mismos a preguntar, no usen mediadores, un tipo de la calle nos estaba cobrando 30 dólares desde Guaquillas hasta Tulcán, en Expreso San Cristóbal, pero fuimos directamente a la agencia, y nos cobraron 25 dólares y solo cruzamos la calle y ya. Allí en Guaquillas compramos un menú de pabellón venezolano en 3 dólares, y el bus salió a la 1 y 15. Al poco tiempo de salir, obligatoriamente se tiene que pasar por un control policial, donde solo nos pidieron nuestros documentos de identidad. Luego de allí, como a 20 minutos, encontramos otra alcabala de policías, donde también solo nos pidieron enseñar el documento de identidad. Recuerden llevar pastillas para el mareo, y el mal de altura, ya que Ecuador en su mayoría es puras curvas, y en Colombia ni se diga. Llegamos a Tulcán a las 6 y 30 de la mañana, y también ya habían taxis que te llevan hasta Rumichaca, la frontera de Ecuador con Colombia, por un dólar por persona. Allí en el puente de Rumichaca, hay donde cambiar dinero, pero recuerden que allí siempre van a querer ganarles algo más, y darles menos dinero. De allí agarramos otro taxi, que nos llevara hasta el terminal de Ipiales, que nos cobró un dólar por persona, en el terminal también cambian, y nosotros cambiamos a 3.600 pesos por dólar. El pasaje desde Ipiales hasta Cúcuta, estaban en 300.000 pesos directo, pero pensamos que por escala, íbamos a poder ahorrar un poco más de dinero. Ya queda, en cada quien, hacerlo por escala o directo, si tienen suficiente dinero háganlo directo, si no háganlo por escala. Nosotros nos fuimos con Cotranar, desde Ipiales hasta Cali, en 80.000 pesos cada uno. El bus un poco pequeño e incómodo, pero como es un viaje rápido estaba bien, lo malo fue, que hubo un derrumbe en la vía, y tuvimos que esperar 3 horas para seguir. Llegamos a Cali a las 12 de la noche. Allí comimos un pollo frito con arroz y papa en 14.000 pesos, y tuvimos que esperar hasta las 9 de la mañana, que salía el bus para Medellín en Flota Magdalena, el pasaje, salió en 90.000 pesos. Una cosa que nos pasó a nosotros, fue que en muchas agencias decía que no tenían pasaje para Medellín, y buscamos por internet y salía que en Magdalena había pasajes, solo uno de nosotros fue a preguntar, y nos vendieron aunque otras personas les decían que no, no entendimos por qué, a unos si les venden y otros no. El bus estaba un poco deteriorado y solo hicimos una parada. Llegamos a Medellín a las 7 de la noche, cosa que no sabíamos es que en Medellín hay dos terminales, y como llegamos al Terminal del Sur, para continuar el viaje debíamos ir al Terminal del Norte. En Medellín trabajan con taxímetro, y nos costó 21.000 pesos. Recuerden cambiar dinero suficiente, y si pueden hacerlo en un Western Union, mucho mejor, ya que en otros lugares suelen dar menos dinero, pero nosotros cambiamos 100 dólares por 360.000 pesos cuando debería ser 400.000 pesos. Les recomiendo irse, en la agencia bolivariano, donde los buses son mucho mejor. Nosotros no encontramos allí, y nos fuimos en Cotaxi, donde el pasaje desde Medellín hasta Cúcuta salió en 110.000 pesos cada uno, pero como no vimos donde compramos, solo preguntamos si había pasaje. Literalmente nos fuimos en un taxi, y los pasajes eran por escala, así que nos fuimos en un taxi, tipo minivan, desde Medellín hasta Bucaramanga, y allí hicimos cambio a otro minivan, para llegar a Cúcuta a las 11 de la mañana. Y como en todos los terminales, habían taxis que te hacen cruzar la frontera, hay opciones para tú cruzar caminando, y poder pagar un taxi venezolano, desde San Antonio hasta San Cristóbal, pero nosotros agarramos un taxi que nos cobró 20.000 pesos, a cada uno para llevarnos directo hasta el terminal de San Antonio. Hicimos así porque se ahorra un poco más de dinero. Después de todos estos días de viaje, no sabíamos lo que nos esperaba en Venezuela, ya se había escuchado muchas cosas que te hacen en las alcabalas, pero ni nos imaginábamos todo lo que nos pasaría. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si tienes alguna pregunta, déjamela allá abajo en la caja de comentarios. ¡Gracias!